Hoy preparamos unas deliciosas galletas de mantequilla con chocolate. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. A continuación aquí en la pantalla podéis ver la lista con los ingredientes necesarios. Primero tamizamos la harina. Como veis yo tengo aquí dos tazas de harina. Una está bien llena y a la otra le falta como de un dedo. Esto en el caso que no tenéis una báscula para pesar los ingredientes, podéis medirlo con la ayuda de una taza. Después de tamizar la harina la apartamos de momento. Y aquí tengo el paquete de mantequilla. La mantequilla tiene que estar blandita al punto de pomada. Y ahora solo hace falta de cortarla en trozos más pequeños. Ponemos la mantequilla en un bol grande. En el mismo bol sobre la mantequilla añadimos media taza de azúcar. O 10 cucharadas soperas. En el caso que queréis unas galletas muy dulces, entonces poner 12 cucharadas soperas de azúcar. Añadimos también aromas al gusto. Yo he puesto una cucharadita de esencia de vainilla. Batimos muy bien la mantequilla junto con el azúcar. También tenemos que añadir una pizca de sal. Después añadimos el huevo y seguimos batiendo un poquito más para que se incorpore bien en la mezcla. Una vez que se ha incorporado el huevo, con la ayuda de una espatula recogemos toda la mezcla de las paredes del bol. Y continuamos con la harina. La añadimos poco a poco mientras que estamos batiendo a velocidad baja. Cuando se nota que la masa ya es bastante espesa y no se puede trabajar con las varillas, las apartamos y seguimos amasando con la mano hasta que la harina está totalmente incorporada. Así es como tiene que ser la masa obtenida. Muy blandita, muy tierna, pero que no se pega de las manos. Y para dar forma a nuestras galletas necesitamos también una manga pastelera. Y también una boquilla grande. Ponemos una parte de la masa de galletas en la manga pastelera. Y ahora le podemos dar forma a nuestras galletas directamente en la bandeja del horno que la hemos forado con papel de horno o papel vegetal. Presionamos ligeramente con la manga y le damos forma a las galletas. Y para que el papel de horno se quede bien pegado de la bandeja, yo la he untado antes con un poquito de aceite. Así en el momento que ya le damos forma a las galletas no se va a mover. Como podéis ver es muy fácil de hacer estas galletas. Seguro que a los niños también le gustaría participar en su preparación. Y en el caso que no tenéis una manga pastelera y una boquilla para darle esta forma, simplemente coger porciones de la masa, formar bolitas, aplastarla y colocarlas directamente en la bandeja del horno. Dejamos espacio entre las galletas porque durante el horneado van a aumentar un poco del tamaño. Aplastamos la masa en el centro de cada galleta para que no se nos queme durante el horneado. El horno se tiene que precalentar a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo. Llevamos la bandeja con las galletas al horno para unos 15-17 minutos aproximadamente o hasta que se ven ligeramente doradas. Mi primera tanda de galletas ya está lista. Como veis están ligeramente doradas por los bordes. En la base también tiene un dorado bonito. Así que las dejamos enfriar y seguimos con el resto de la masa. Cuando ya tenemos todas las galletas listas podemos empezar a decorarlas. Yo he fundido media tableta de chocolate con leche en el microondas, pero también podéis hacerlo al baño maría. Y luego pasar las galletas por el chocolate. Solo la mitad de cada galleta. La escurrimos un poquito y la colocamos sobre el papel de horno de la bandeja. Hacemos lo mismo con todas las galletas o con las que queremos decorar. Porque yo he decorado la mitad de ellas así. Y otra mitad he puesto el chocolate en una manga pastelera. Y le he hecho unos botoncitos a cada galleta por encima. Os tengo que decir que este tipo de galletas las pueden preparar las personas con diabetes o que están con una dieta sin azúcar. Porque en esta receta el azúcar se puede sustituir con cualquier tipo de edulcorante. Yo por ejemplo he utilizado el azúcar de abedul que es más saludable y tiene un índice glucémico mucho más bajo que el azúcar normal. Si no queréis decorar las galletas con chocolate podéis dejarlas prácticamente así porque están igual de ricas. Y si habéis decorado estas galletas con chocolate luego tenéis que dejarlas que enfríen muy bien hasta que endurezca el chocolate. Y así han quedado mis galletas después de enfriarse. Fijaros tiene una pinta estupenda. Están muy tiernas y tiene un sabor buenísimo. Os invito a que las preparéis vosotros también porque estoy segura que os van a encantar. Y además como habéis visto la receta es súper fácil. Amigos hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado y si es así como siempre os digo no olvidéis de darle al me gusta, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Como sabéis es gratis y así podéis disfrutar de nuevas recetas cada semana. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.